Esta semana se tomarán decisiones trascendentales en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno. Para entender qué podría ocurrir con uno de los casos más sensibles de las últimas décadas, le preguntamos a Juan David Laverde de nuestra unidad investigativa. Juan David, buenas noches. Para empezar, ¿cómo arranca este proceso? Daniela, la génesis del expediente se remonta al año 2012, cuando el expresidente Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. De hecho, lo acusó de ir a las cárceles del país buscando declaraciones en su contra. Casi dos años después, en septiembre de 2014, Cepeda hizo un debate en el Congreso y presentó el testimonio del ex paramilitar del bloque Metro, Juan Guillermo Monsalve. Monsalve le narró a Cepeda y después a la justicia que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente, se habrían promovido grupos de autodefensa a mediados de los años 90. En concreto, señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe, hoy enjuiciado por el caso de los 12 apóstoles. Al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar a estos grupos ilegales. Ese mismo día, Uribe se ausentó del debate y amplió su denuncia contra Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tras seis años de investigación, en febrero de 2018, ese alto tribunal determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y en cambio sí halló evidencias de que la defensa del expresidente Uribe sí había recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político. Juan David, en el momento en que se voltea este proceso contra Uribe, ¿qué personajes salen a la luz? El primer personaje en aparecer es el abogado Diego Cadena, quien se entrevistó en la cárcel con dos testigos estelares en este caso, los ex paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Ellos declararon que Cadena les ofreció prebendas y dinero para que acusaran a Iván Cepeda. Hoy Cadena está enjuiciado por este caso. Por esas actuaciones de su abogado y otras pruebas más, Álvaro Uribe fue citado a indagatoria en octubre de 2019 y finalmente en agosto de 2020 la Corte Suprema le dictó medidas de aseguramiento. Pocos días después, Uribe renunció a su curule en el Senado y el caso fue enviado a la Fiscalía. Desde entonces lo adelanta el coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes. Ese es a grosso modo, Daniela, el resumen de este caso. Juan David, entonces, ¿qué define la Fiscalía esta semana en ese expediente? Daniela, la Fiscalía debe definir si acusa a Uribe o si pide la preclusión de su caso, es decir, el archivo del expediente. En teoría, el fiscal investigador Gabriel Jaimes tiene hasta el 6 de marzo para definir cuál ruta tomará el ente acusador. Si decide acusarlo, un juez de conocimiento determinará si se cumplen todos los requisitos o si hay que decretar nulidades. Si Jaimes pide la preclusión, el mismo juez deberá valorar la sustentación de la Fiscalía para desistir del proceso. En cualquier caso, las partes podrían apelar y el Tribunal de Bogotá podría tener la última palabra.